¡Biensoblez! 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 La verdad es un sencillito no me lastimo de rey presumido soy la lista humilde a más no poder lo que todavía no comprendo porque me juzgan al ver me di siempre despachoso porque manejo penales tamborilis y cayen visto a Roberto Cavalli piso siempre emperagado laura me la oye se brille me distolvió un pantalizol y una cadena en el cuello no más de medio millón ¡Biensoblez!